Hola a todos en casita, gracias por estar en sintonía con esta programación. Hoy es domingo 9 de agosto, espero estén disfrutando de este hermoso día de verano. Tenemos altas temperaturas que alcanzarán hasta el 85 grados, pero contaremos con un cielo completamente cubierto. Empiezo con las temperaturas en nuestra área de Connecticut, donde hoy contaría con máximas de 84 grados y mínimas de 70 grados. New Jersey con máximas de 82 grados y las mínimas de 71 grados. Mientras que nuestra área de Nueva York contaría con máximas de 85 grados y las mínimas 73 grados. Hoy durante el día tendremos una humedad relativa de un 70%, vientos que vienen del suroeste a 7 millas por hora y la lluvia un 20% de probabilidad. En la noche la humedad de un 75%, vientos que vienen del suroeste a 7 millas por hora y la lluvia un 20% de probabilidad. Es todo por el momento, pero usted no se despegue de su televisión y siga en sintonía con la mejor programación de Canal América, el canal de los dominicanos.